Desde Chilpancingo Guerrero llega el maestro Mario O.B. Solís Él nos trae la originalidad de la danza prehispánica Hizo su doctorado en danza prehispánica, por cierto Haciendo su examen final en Chichihualco La originalidad de la danza prehispánica Danza prehispánica Del Tlacololero Arriba la pierna, arriba la pierna Más arriba Más arriba ¿Cómo suenan mis metales? El banderizo sindicato Y que suene la banda, oiga Al puro estilo chilpancingeño Al puro estilo chilpancingeño Mario O.B. regresa con la danza prehispánica Pero después de él Vamos a ver la estilización De esta danza Pero al estilo jaripellero también hay en la pista Claro dice Danza prehispánica Del Tlacololero ¿Cómo suenan mis metales? Y que suene la banda, oiga La chilpancingeña El 8 El 8 Al estilo chilpancingeño Seguro Todo el mundo las palmas arriba 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 Y el grito de los comerciantes Y el grito de Dixla ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.